¿Qué es el programa de servicios agropecuarios? ¿Qué es el programa de servicios agropecuarios? ¿Qué es el programa de servicios agropecuarios agropecuarios agropecuarios? ¿Qué es el programa de servicios agropecuarios 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 agropecuarios? ¿Qué es el programa de servicios agropecuarios 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 ag bien, vialidad también, pero si esos esfuerzos no están debidamente coordinados, bueno, por ahí la eficacia y la eficiencia de los resultados no son los mismos. Así que creo que esto para nosotros es muy promisorio, muy alentador, así que lo recibimos con muchísima alegría. Bien, desde su llegada a la Intendencia se ve el crecimiento del departamento, tanto así que la Presidenta estuvo inaugurando un parque fotovoltaico modelo a nivel sudamericano, a nivel sudamericano modelo en su departamento. Nosotros desde el mismo momento que nos hicimos cargo de la Intendencia hace muchos años ya, siempre tuvimos claro hacia dónde queremos ir, sabemos perfectamente cuáles son nuestras potencialidades y bueno, yo creo que se están dando varias cosas que tienen que ver con lo de la integración regional, que tiene que ver con desarrollar nuestras potencialidades, en este caso particular, bueno, estamos aprovechando, mire, se dio una circunstancia que obviamente si todas confluyen se dan muy buenos resultados. Uno, primero nosotros con este proyecto del Parque Solar Cañada Onda hemos puesto, no a Sarmiento, sino a San Juan, a la vanguardia de lo que tiene que ver con la generación de energías alternativas, en primer lugar. En segundo lugar, hemos puesto en ejercicio un andamiaje jurídico que fue formulado por Presidencia de la Nación para que justamente empecemos a cambiar la matriz energética de la Argentina. Y en tercer lugar, bueno, que se den las condiciones naturales que signifiquen ventajas comparativas para que el sector privado pudiese hacer este tipo de inversiones. Además, que cerrara la ecuación económico-financiera para que ese sector privado, bueno, efectivamente comenzara a desarrollar este tipo de emprendimiento. Todo ha confluido, y gracias a Dios en nuestro departamento, que ha dado como resultado hoy contar en San Juan con el proyecto número uno en Sudamérica en la generación de energía fotovoltaica y uno de los principales del mundo. Y que va a seguir, va a seguir por ser que San Juan tiene las condiciones para que este tipo de energías limpias, alternativas o sustentables se puedan llevar adelante. Y además, digamos, estamos aportando al sistema interconectado nacional energía para que el país siga creciendo y se siga desarrollando. Imagino que un orgullo, como intendente de Sarmiento, poder contribuir en el sistema eléctrico nacional con soporte de energía y más con una energía limpia. Efectivamente. Bueno, de esto se trata. Creo que esta visión estratégica también del gobierno de la provincia, de aprovechar estas herramientas a las que yo le hacía referencia recién, bueno, realza también, realza nuestro departamento, realza nuestra provincia. Como digo, estamos contribuyendo a ir modificando o ampliando la matriz energética. Si un país crece al 9% anual, como hemos venido creciendo la Argentina, es obviamente, es obvio que a veces entremos en alguna crisis porque necesitamos más energía para producir. Bueno, desde acá, desde San Juan, estamos ayudando al crecimiento del país. Yo creo que esto es muy bueno. Gracias.